El arquitecto Ernesto Huáqueta, de 70 años, diseñó esta casa flotante que es autosuficiente y sostenible. La iniciativa nació por la inquietud de Huáqueta de dar una vivienda digna a la gente joven, a los que viven en armarios para personas en las ciudades, y a su vez crear un atractivo para que esta población se quede en el campo sin necesidad de emigrar. Aquí lo que se hizo realmente fue aislar las aguas negras, que es el agua al sanitario, para llevarla a una biodigestión, y las aguas grises, colocarlas en campos de riego. La casa en sí, es resolver una necesidad de los jóvenes, de los campesinos, que es una casa completa para que se pueda realizar fácilmente. Y es una casa muy cómoda, que la pueden los jóvenes tener en comunidades donde flotando es ideal, y se pueden realizar muchas soluciones realmente para el mismo cultivo, abonamiento en sus propias casas, y el manejo de riegos en los cultivos que ellos tengan. Su prototipo, ubicado en un lago en su finca familiar de Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca, una hora y media de Bogotá, cuenta con salón comedor, cocina, una amplia habitación y un baño. No parece estar sobre el agua porque es completamente estable, y la energía se obtiene a base de paneles solares ubicados en el puente que anexiona la casa con el muelle al que está anclada. Con este proyecto, además, pretende viajar a departamentos como el Chocó, en la región del Pacífico, que tienen numerosos ríos y un alto índice de pobreza, para que sean usadas como hogares y escuelas.